Hoy al llegar a Puebla, lo primero que verás es cómo se está transformando. En este primer año, realizamos la mayor inversión en la historia del Estado. Estamos construyendo puentes, carreteras, obras de agua potable, drenaje y electrificación. Creamos y mejoramos más de 3 mil escuelas, entregamos 26 mil viviendas y pusimos en operación nuevos hospitales. Todo sin pedir un solo peso prestado. Con grandes obras, transformamos para progresar. Rafael Moreno Valle, transformando Puebla. Un dúo dinámico al Senado, contra los gobernantes insensibles, contra las injusticias a la gente, contra los legisladores levantaderos. Sembrarán con su ejemplo una nueva actitud, para que los legisladores de todos los partidos, sin egoísmos, desatoren las cosas. Por el bien de los mexicanos, Ernesto Rufo y Víctor Hermosillo. Desde Baja California, un dúo dinámico al Senado, con conciencia ciudadana. PAN, Acción Ahora. Mensaje dirigido a miembros activos y adherentes de Acción Nacional. Duele decirlo, pero para los mexicanos, muchos de nuestros servidores públicos, de todos los colores, en todos los niveles de gobierno, solo son una falsa caricatura acartonada. En el Congreso de la Unión, los que deberían ser nuestros héroes, luchando por la gente desde el Salón de la Justicia, más bien parecen los enemigos de nuestro país. Son tan egoístas y absurdos, que se bolcotean unos a otros, nomás porque tal idea no es de mi partido. Por eso, con toda razón, la gente está hasta la coronilla de los políticos. Todas las buenas iniciativas en el Congreso deben de apoyarse por el bien de los ciudadanos, sin importar el color de donde venga la propuesta. Para eso les pagan y mucho. Este barco en el que vamos todos, llamado México, se puede hundir. Y lamentablemente, no lo va a venir a salvar ni Batman, ni Robin, ni Superman. Esos superhéroes de caricatura no existen. Aquí lo que nos surge son ciudadanos que quieran a nuestro país. Hombres y mujeres decididos, responsables y valientes, que estén dispuestos a ser héroes de carne y hueso. Denos su confianza a Víctor y Rufo, y llegaremos como un dúo dinámico al Senado, para demostrar que sí se puede legislar para usted, con conciencia ciudadana. Aquí nos estaremos viendo seguido. Cuídense y cuiden a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!